Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en la revista Más Alegre de la Mañana de Solasol. Llegamos a la fábrica de emprendedores con Sara Lila Cordero y tenemos un tema fundamental. Así que estén sumamente atentos en casita, agarrando lápiz, papel, teléfono, el iPad, lo que tengan en la mano, pero que puedan escribir. Están muy, muy pendientes. Nosotros a diario nos hacemos preguntas y hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos emprender? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear? ¿Cómo podemos ser diferentes? Y vamos a estar hablando acerca de las ocho preguntas que nos tenemos que hacer antes de emprender. Sara Lila, iluminanos por favor hoy. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Sí, como dice Frida, hoy vamos a hablar de las ocho preguntas que nos tenemos que hacer antes de emprender. Entonces vamos a empezar por la primera pregunta. Bueno, recordándoles, como dijo Frida, es el momento para agarrar lápiz y papel. Y si no tienen un lápiz y papel, pues apunten con el celular. En el teléfono, en lo que tengan. Así es, entonces empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es que si la idea te gusta o te apasiona. O sea, a veces nos puede intimidar un poco el tema de la pasión porque podemos pensar que no tenemos muy clara cuál es nuestra pasión, pero con el hecho de que la idea te emociona, por ejemplo, cuando la contás a los demás, si te emociona, te pones emocionado en compartirla y en imaginarte. Cuando te estás imaginando, la implementación decida y sentir esa emoción. Entonces, esa es una buena señal. Perfecto. Digamos, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que si es creativa y diferente. Ahora no podemos tener negocios que no sean creativos o algún elemento diferenciador. Entonces, por ejemplo, ahorita, antes de las cámaras, hablamos de los restaurantes italianos. Hay muchos restaurantes italianos, pero cada uno tiene un elemento diferenciador. Entonces, tenemos que pensar en un elemento de creatividad o un elemento diferenciador para nuestros negocios, ¿verdad? Cuando estemos pensando. Ahora, Sara, yo con este tema de la creatividad y de aquello diferente que tiene que traer tu negocio, yo creo que es importante aquí, siempre es bueno compartir las ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre algo y yo te digo, mira, Sara, fíjate que tengo una idea de esto, esto, esto y lo otro. Yo, lógicamente, como es mi hijo, es mi idea, yo la voy a ver perfecta. Pero muchas veces, de pronto, las personas te puedan hacer mucha retroalimentación. Y probablemente aquí la familia, que no digo que no juega un papel importante, claro que juega un papel importante, pero muchas veces, tal vez se lo compartí a tu mamá, a tu papá. Pero por la misma manera de motivarte, dinarte de ánimos, de pronto quizás no te pueden aportar mucho. Y aquí, importante, ¿verdad? Compartirle a personas desconocidas, personas que quizás tengan la experiencia o que te puedan retroalimentar, sobre todo, porque tal vez yo la veo como, esta es la última, porque la del desierto, y tú me decís, no, Frida, eso ya se ha hecho. Exacto. No, la mejor idea, como decimos, lo mejor que puedo hacer es compartir tu idea con las demás personas para recibir esa retroalimentación, que es tan importante recibirla antes de empezar. Lo peor que puedo hacer es quedarte callado y no compartirla con nadie, y después lanzar un negocio que pueda tener muchas cosas mejor y te toca reinvertir y reajustar en el camino. Cuando simplemente habiéndola compartido, podrías haber mejorado y reajustado ese modelo de negocio antes. Entonces, vamos con la tercera pregunta, pues. ¿Es un problema o una necesidad evidente? Si, por ejemplo, también, cuando un problema que vos lo viviste, es que un problema o una solución que vos lo viviste a día a día, o cuando un problema de alguien más y vos lo has tenido de cerca, lo has visto en los periódicos, lo viví en tu país, y entonces lo que tenés que preguntarte aquí es que si lo tenés como demostrarse. Un problema o una necesidad evidente que existe, ¿verdad? La cuarta pregunta es, y algo muy común que nos pasa en Nicanagua también, es que decimos, mi producto o servicio es para un segmento alto, de alto poder adquisitivo. No es lo mismo que la gente tenga dinero a que tenga la disposición de pagar. Entonces, la pregunta que te tenés que hacer aquí, digamos, la pregunta número cuatro, es que cómo vas a hacer que tus clientes compren, o sea, que tu segmento compre tu producto o tu servicio. Tu plan de enamoramiento. Exacto. Ah, perfecto. Y aquí tiene que ver mucho con la diferenciación, que estábamos hablando del tema de diferenciación. Claro. Vamos con la quinta pregunta. La pregunta número cinco. Así te lo voy anunciando, pregunta número cinco. Nos estamos acercando a la ocho. Sumamente importante. Ante cada una es fundamental para poder crear al final unidad de negocio y poder emprender. Aquí hablamos de las fuentes de ingresos. ¿Has escuchado el dicho que dice, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta? Sí. Entonces. Lo he escuchado. Y lo he vivido también. Entonces, esta es la parte donde hay que reflexionar y hay que pensar en cuáles son nuestras diferentes fuentes de ingresos o diferentes productos y servicios que podemos ofrecer. Por ejemplo, si yo tengo una idea de comercializar cuadernos de papel reciclado, pues porque vemos la tendencia ecológica, el medio ambiente, etcétera. Pero, ¿qué más puedo hacer yo bajo ese mismo parado y esa misma visión? Por ejemplo, puedo hacer materiales decorativos, lápices también reciclados. Entonces, pensar en las diferentes opciones y productos complementarios que yo puedo tener para generar diferentes fuentes de ingresos. Un poquito asegurar, ¿verdad? Claro. Cuando una fuente de ingresos va mal, te puedes invertir y reenforzar la otra fuente. Claro, al final son un equipo. Sí, así es. Vamos con la número 6. ¿Pregunta número 6? Y esta es súper importante. Bueno, todas son importantes, pero la número 6 es importante por lo que hablábamos del tema de que el mundo está cambiando súper rápido ahora. Sí, ahora es una cuestión increíble. Si vos ves algo que salió hace una semana y la otra semana, ya eso está, que ya no funciona. Bueno, exacto. Entonces, aquí te tienes que preguntar si tu negocio o tu idea de negocio funcionaría de aquí a 10 años. No tenemos una abuelita mágica, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Entonces, es bien difícil predecir, pero sí hay tendencias y sí hay cosas que están pasando que nosotros desde ya podemos investigar. Entonces, por ejemplo, si a mí se me ocurre, yo quiero tener una revista deportiva y esa revista es impresa, probablemente de aquí a 10 años es difícil que vaya a funcionar porque el mundo se está digitalizando. Entonces, es un ejemplo de tendencias que ya podemos ver desde ahora y nos podemos preguntar para hacernos esta pregunta que si aquí en 10 años va a funcionar esta idea de negocio. Claro que sí. Vamos terminando. Ya nos quedan dos, señores. Recuerden, si ustedes no tienen lápiz y papel, después más adelante les vamos a adelantar la página web donde pueden encontrar todas estas ocho preguntas y parte de todo el contenido que ustedes como fábrica de emprendedores tienen. Ese es un pequeño paréntesis. Ahora sí, pregunta número 7. Vamos con la número 7 y la número 7 trata de la persona, del individuo, del emprendedor, que es que si tienes la habilidad emprendedora para caerte, volver a levantarte, recibir críticas y luchar contra marea, que suena dramático, pero un poquito así es la vida de los emprendedores en Nicaragua y en todo el mundo. Emprender no es fácil. Entonces, preguntarte qué habilidades necesitas y cómo puedo trabajarlas yo desde ahora para resistir este camino a emprender, ¿verdad? Exacto. Yo creo que aquí juega un papel importante el tema de la humildad. Muchas personas probablemente tienen una habilidad pequeña en algo, pero yo creo que si la siguen desarrollando, la siguen preparando, van a tener mucha más habilidad, porque yo de pronto me pongo a pensar, ajá, Frida, ¿vos qué podés hacer? Bueno, yo puedo hacer esto, puedo controlar esto también, pero yo creo que el día de mañana, si yo quiero, por ejemplo, liderar una empresa específicamente de lo que yo puedo hacer, tengo que prepararme mucho más, porque estamos hablando de que no solamente tengo que saber de audiovisuales, no solamente tengo que saber de producción, voy a tener que saber de administración, porque yo no voy a dejar a alguien y yo no sé qué está haciendo con mi dinero, pues, con mis ingresos. Exacto. Es importante la preparación, sobre todo. Y eso nos lleva a la pregunta número 8, a la última pregunta. Pregunta número 8. Y la última pregunta de hoy, de segmento, fábrica de emprendedores. Es que si tenés los recursos, y cuando hablamos de recursos, la gente solo piensa en dinero, y hay muchas más cosas que el dinero. Está el conocimiento, que es la experiencia que hablábamos ahorita, y el tiempo, y también el talento. La gente, las personas que yo necesito para llevar a cabo mi idea. Por ejemplo, si yo vivo personalmente un problema, yo tengo un primo, digamos, que anda en cierre ruedas, y yo quiero diseñar un timbre para pedir ayuda, y yo no estudié ingeniería electrónica o lo que se necesita para poder diseñar este timbre, conozco a alguien yo que sepa diseñar este timbre, conozco a alguien que le interese invertir en este timbre si yo no tengo el dinero, y también la experiencia que yo haya adquirido en el pasado, como vos decías, el tema de administración, la experiencia previa que yo tengo para que me permita llevar esta idea a la realidad. Entonces, hacernos esa pregunta de los recursos, tenemos los recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestra idea, y cuando pensamos en recursos, no solo pensamos en dinero, también está nuestra experiencia, nuestra trayectoria, nuestro tiempo, porque es mucha gente que quiere aprender, trabaja, o está estudiando, entonces tenemos que buscar cómo sacar ese tiempo adicional para poder llevar a cabo nuestra idea de negocio. Así es, Sara, muchísimas gracias por darnos esa otra pregunta antes de aprender y animarlos como todos los lunes, a que busquemos nuestra habilidad. Yo creo que todos, yo creo, no, estoy segura que todos tenemos talentos, tenemos habilidades, y al final es descubrirnos a nosotros mismos. Yo creo que en esta sociedad, hoy en día, tenemos que buscar jefes de nosotros mismos, buscar cómo emprender, buscar cómo hacer cosas nuevas, creatividad, le sobra a todo mundo, así que muchísimo ánimo. Sara Lila, para aquellas personas que no pudieron anotar rápidamente, dónde pueden comunicarse con vos, dónde pueden leer parte del contenido que ustedes tienen. En la fábrica, en la página web de la fábrica, que es lafabrica.co. .co. 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 Exacto, co de co-creación y colaboración. Como hablábamos, es bien difícil emprender solo, ¿verdad? Siempre necesitas la ayuda de alguien más. Entonces, co-crear empresas, co-crear emprendimientos, por eso el .co. Y ahí está también, están las preguntas que acabamos de hablar, y si quieres continuar también haciendo un plan de negocio, hay un link para hacer un plan de negocio en la fábrica. Wow, bueno, voy a visitar la fábrica. Muchísimas gracias, Sara Lila, por acompañarnos hoy en el segmento de fábrica de emprendedores con Sara Lila. Muchísimas gracias, y nos vemos el otro lunes. Nos vemos el próximo lunes.